Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, dijo el domingo que la plataforma de chip de inteligencia artificial de próxima generación de la compañía se llamaría Rubin y se lanzaría en 2026. La familia de chips Rubin incluirá nuevos gráficos, GPU, y procesadores centrales, CPU, así como chips de red, dijo Huang, en la Universidad Nacional de Taiwán en Taipei como parte de la feria Computex. Sin embargo, Huang ofreció pocos detalles. La nueva CPU se llamará Versa y los nuevos chips gráficos que se utilizan para impulsar las aplicaciones de inteligencia artificial incluirán memoria de gran ancho de banda de próxima generación fabricada por empresas como SK-Mix, Micras y Samsung. Huang dijo que la compañía ahora planea lanzar una nueva familia de chips de inteligencia artificial cada año, acelerando su calendario de lanzamiento anterior de aproximadamente cada dos años. NVIDIA que domina aproximadamente el 80% del mercado de chips de inteligencia artificial, se encuentra en una posición única como el mayor facilitador y beneficiario del creciente desarrollo de la inteligencia artificial. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.